En la cadena le iban mandando a algún niño así tísico. Buenísimas noticias, Kiko Amal. Cuéntame, Benjavillegas. Veo la euforia en tus ojos. ¿Estamos eufóricos? Magia en tus ojos. Estamos eufóricos. De hecho, tú el otro día me descubriste que yo lo estaba. Te dije, no tanto. Tú me dijiste, estoy eufórico. Yo te dije, yo no tanto. Me hiciste una descripción de lo que eran tus sentimientos y yo te dije, eso la RAE lo define como euforia. ¿Sabes que una vez le dije a Lauri que me había inventado una forma de escribir que era poner el nombre? Le dije, voy a escribir un relato que todo el rato van a ser diálogos y para distinguir a los personajes voy a poner el nombre delante. Y Lauri me dijo, se llama teatro. Buenísimo. Soy retrasado desde hace muchos años. Aprovecho esta euforia por lo que hicimos en Ripollet el viernes pasado. Ahora estamos grabando la semana siguiente al show que hicimos en Ripollet. Que fue un show que no se va a subir a redes sociales. Que mucha gente me lo pregunta en plan, ¿cuándo lo vais a subir? Y es un show. Es un show que no es capítulo. Es un show que repetiremos. Exacto. Que nuestra intención es crear. Para la temporada que viene van a haber muchas cosas nuevas. Eso ya lo podemos pensar. Eso ya lo explicaremos. Pero que es un show con el que pretendemos girar y que pretendemos volver a realizar en directo. Nuestra idea es que La Pop y Muerte de Armin nos ayude a crear una gira de provincias y de capitales y de… Black Flag. Totalmente Black Flag. Minutemen. SST Records en la que podamos llevar ese Fanny Führer, porque ya lo vio todo el mundo lo que era, ese Fanny Führer a las ciudades. Perfecto. Pero no lo vamos a subir, vaya. Vale. Vamos a entrar en materia, como diría Renja. Cerramos temporada. Cerramos temporada. Este es el último capítulo de la temporada. Es un último capítulo, iba a decir singular, pues todo lo contrario, porque es la primera parte de nuevo de dos. Va a versar sobre Reapers, es decir, destripadores. Hay dos palabras preciosas en catalán para decir destripador, que son asbantrado, que me encanta, y desambullado. Oh, desambullado. Pues esto es un capítulo sobre desambullados. Este, con Desambullados, despedimos la temporada presente y empezamos nueva temporada, como veréis, con la segunda parte de destripadores. Porque, por desgracia, había demasiados para meter en un capítulo. Como siempre, esta vez hemos sido previsores y hemos sabido que no iban a caber los ocho aquí. Y aparte, como los Reapers tienden a matar mucho, solo con nombrar víctimas ya se te extiende el episodio. Por mucho que desmembráramos el contenido. El contenido ha dado para dos. Ha dado para dos. Yo voy a empezar a contarte con el ínclito Jack. Me da un poco de cosa volver a hablar de Jack el Destripador por varias razones, porque desde que empezamos tú y yo con Cyclone y en Pop y Muerte hemos hablado repetidas veces de Jack el Destripador. Le dedicamos un programa, yo creo que uno de nuestros mejores programas de Cyclone, por razones técnicas ajenas a nosotras. Pero, en cualquier caso, tengo una sensación de haber explicado esto muchas veces. Pero, por el bien de la audiencia, voy a repetir algunas cosas elementales. Y luego, para ti, sobre todo, que tú ya conoces la mayoría de los hechos, te voy a explicar las últimas mierdas de Jack. Los riperólogos tenemos un rollo que cada como cinco años aparecen mierdas. Y les digo mierdas no por rollo, no por anglicismo, porque son putas mierdas. Nunca hay nada de interés. Es solo... No daba tanto, pero bueno. Entonces, yo, como tú sabes, yo de Jack el Destripador me he leído casi todos los libros. Me he leído una cantidad de libros inopinada. Nadie en su sano juicio se leería tantos libros sobre Jack el Destripador. La verdad es que me da... ¿Has vivido su Londres? He vivido. En Londres he visitado los sitios. Ya conté, lo dije en algún sitio, que Colin Wilson decía que las vibraciones ominosas de un crimen terrible o de un genocidio o algo duraban un siglo. Y yo estuve en Londres, no cuando había pasado un siglo, pero un poquito más. Había pasado un siglo y 10 o 15 años. Algo de cobertura. Algo de cobertura. Cuando hay dos rayitas. Exacto. Noté en las plantas de los pies un hormigueo muy particular en Whitechapel. La verdad es que con Jack the Ripper me pasa con otras cosas, como series o con Family Guy, pasando por pelis de Ealing. Son como libros de Woodhouse. Son sitios donde me voy a vacacionar. Me lo conozco tanto, es tan familiar. Pese a lo terrible de los hechos, para mí tiene como un algo de calidez la parte victoriana. Es algo que me ha tocado siempre, desde siempre, y por la anglofilia y todo. Y entonces me vi como atraído por todo el rollo de Jack the Ripper desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la cosa es que me he leído casi todos los libros, por desgracia, y os puedo contar muchísimas cosas del tema. Los hechos, la serie de asesinatos, pasaron en 1888, que es un año como de resonancias guapas, como 1977, no sé. Creo que en Sightland nos pasó una cosa, que yo te dije, en 1888 me cago en la puta, que es el año en el que Marty McFly viaja al oeste, y te dije, toda mi puta vida me ha explotado la cabeza pensar que en 1888 norteamericano era el puto salvaje oeste, y en Europa había clavagueras. Totalmente. ¿Sabes? Sí, pero lo paradójico de esto es que los dos habían pensado lo mismo. Yo de niño pensaba exactamente igual. Es que claro, tío. Yo situaba el Wild West 100 años antes que la época victoriana o algo así. Me parecía como mucho más asilvestrado, para decirlo rápido. Muy heavy, sí. Vale, entonces, aquí como hay tantas definiciones canónicas y no canónicas de qué son los asesinatos, os lo digo muy rápido. El canon son cinco asesinadas, ¿vale? En un espacio de 11 semanas. El probable, que si me preguntáis es el que yo creo, son ocho. La visión contemporánea a la que se ha añadido mucha gente son 11. Estas 11 irían desde el 3 de abril del 88, de 1888, al 13 de febrero de 1891. Los flipaos ya le adjudican 13 víctimas y los ya… La gente que tiene algún teléfono… La versión manicomial es… O sea, no paró de matar, está vivo, llegó hasta el siguiente siglo matando, cambió de país, etcétera, etcétera. Vale, todos los asesinatos compartían, como sabe muchísima gente, un MO que es memorable, que es degolladas. Luego frenzy, frenzy de apuñalamiento, tanto en la parte genital, como en el pecho, como en el abdomen. Luego destripe, que eso lo podemos definir como imaginativo, porque tiene mucha parte como simbol… O sea, lo que tú dices siempre, hay curro ahí. Hay un curro, tío. Al principio no, pero luego sí. Esto es una de las razones por las cuales… Yo quiero pensar que Jack dejó de matar porque era mucho curro. Me lo acabo de imaginar. Hostia, esto cansa de… Después de la Mary Kelly diciendo… Estoy destrozado. Me duele todo. Y alguien diciéndole, es que igual deberías currarte lo menos, y él dice, o se hace bien o no se hace. Totalmente, totalmente. Es de hecho, podemos, desde pop y muerte podemos decir, es que lo entendemos. Nosotros no podríamos hacer un… Hacete un capítulo mal porque no queda tiempo. Tío, es exactamente esa mierda. No se puede hacer. Por tanto, lo comprendemos. Entonces, el destripe es imaginativo, sobrecurrao, de nuevo, empieza de una forma un poco pedestre y aprendiendo, y acaba siendo cada vez más imaginativo. Por eso, algunos estultos se niegan a admitir que puede haber más víctimas canónicas. Porque no son… Ya, pero es que el tío, como todos los idealquiles… Esto es un poco de cenútil no entenderlo. Todos aprenden, igual que cualquier aprende un oficio. Al principio, Jack pegó ahí unas puñaladas un poco a lo loco y luego fue entendiendo dónde había que meterlas. También hay la parte que no es imaginativa, sino que es simbólica. Porque de ahí, toda la conspiración y toda la parte de imaginar por qué había colocado cosas donde estaban colocadas, por qué hay las monedas al lado de tal cadáver, por qué hay un trozo de sobre al lado de tal, que algunas cosas pueden ser coincidencia, otras no, por qué la final Mary Kelly tiene trozos… Fue mutilada terriblemente, pues tiene trozos de ella misma situadas en ciertas partes de la habitación o los intestinos colgados de un alcaillata que había ahí, etc. Como ya sabéis, Jack the Ripper es un asesino desconocido al que nunca se pilló y por eso abundan las teorías. Eso es lo que le hace tan fascinante el caso para todos los riperólogos amateurs o profesionales o flipados como yo, que es evidentemente que no hay un final y las cosas en final no puedes parar de lucubrar sobre lo que podría haber sido o lo que era. Entonces, ¿cuáles son las teorías? Os las digo así un poco retahíla, porque primero suenan bien, tienen como una cadencia divertida y segundo, porque no podemos entrar a cada una de ellas, sino esto sería un capítulo de Jack. Pero teorías hay varias, hay muy famosas. La del judío polaco loco, que se ramifica en varias, la teoría del cirujano real, que a la vez es la teoría de la conspiración realista masónica, que tiene que ver con el duque de Clarence y el cirujano o médico de cabecera de la reina Victoria, que era William Gould. Otro que es un excarnicero del Istén que se llama William Burry. El otro, Jill la destripadora, que era una tía. Otro que es el barbero doctor ruso, loco también a veces, que se parece un poco a la del judío polaco loco. Una que es un pintor impresionista, que es Walter Seekert, que de hecho era un pintor de puta madre. Otra es el famoso maestro depravado que se tiró al Zaymes. Otro es un envenenador de mujeres que en teoría habría cambiado de método, que es George Chapman. Otro es Leather Apron, delantal de cuero, que es un tío que pillaron y soltaron y que no tiene la menor pinta de haber sido Jack el Decipador. Luego hay un matasanos americano que era James Toombelty, que es un tío con un perfil un poco, para que entiendas, como el H.H. Holmes. O sea, el típico barbazul, envenenador, asesino serial. Luego hay la explicación pedestre, pero como ya explicamos en varios capítulos y yo he explicado en muchos artículos, en muchas partes, uno de los asesinos más posibles, que es el Joe Barnett, que era el novio de la última asesinada canónica, Mary Kelly, y que si te pones a mirarlo y le quitas toda la mística y todo el misterio y se te quitan las ganas de que sea un cirujano de la Reina Victoria, pues es el más posible. Lo que pasa es que es el más aburrido. Es uno de los que a mí me llama más, lo que pasa es que elimina una parte de romanticismo y tal, porque es solo un novio agraviado y un novio agraviado tampoco tiene, no tiene muchísimo de dónde sacar. Hay más, luego hay el, dime. No, te iba a decir que acostumbra a ser eso, ¿no? Sí. Que luego cuando se resuelve algo, quiere decir que lo que nos dicen los sí resueltos es que al final siempre es menos guay. Lo que pasa es que de Joe Barnett no puedes sacar un libro y del cirujano de la victoria puedes sacar From Hell, uno de los mejores cómics de la historia. Luego hay otra que es James Maybrick, que es la famosa historia del diario de Jack the Reaper, que luego Bruce Robinson, el director de una de mis pelis favoritas, Wittnell and I, sacó un libracazo de mil páginas que se llamaba Day of Love Jack, que naturalmente me he leído, donde decía que no era James Maybrick el del diario de Jack the Reaper, sino que era su hermano, que era un singer-songwriter, un cantor-compositor, victoriano, que solo por eso, ¿vale? Solo porque sea un singer-songwriter, ya me parece que ese tío tiene, es posible que sea un asesino. Me imagino una especie de James Taylor, victoriano, dando por saco por ahí con las cancioncillas, o sea, californiano y tal, y digo, este seguro que es un depravado y un asesino, ¿sabes? Bueno, y luego hay unas cuantas locuras que casi no merece la pena mencionar, pero Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, hay un libro, alguno de nuestros oyentes se reirá, pero de esto hay un libro, no es que hay un artículo, o un meme, o un tuit, hay un libraco entero que quien escribió a Alicia mató a esa peña. Comparando trozos de Alicia y cambiándoles, convirtiéndolo en acrónimos y cambiando los parágrafos para que sean mensajes codificados de Alicia a través del espejo que te explica en realidad lo que hizo Jack. Luego hay otra teoría que también es un poco mundanal, que es la de los copycat murders, porque en realidad no es Jack the Reaper, sino que es un pavo, y luego muchísimos repitiéndolo en el East End. Y luego hay una que me hace mucha gracia, el Ira, que los ingleses siempre han tendido a echarle la culpa a los fenianos de todo lo que pasa, de lo malo que pasa. Y la otra, una que solo fue una carta de un loco, pero era un águila gigante, que a mí siempre me ha encantado, porque tiene una parte del Señor de los anillos, que es una águila gigante. Y que con las pezuñas y el pico hacía todas las anillas. Sí, por desgracia. De lo que yo quería un libro, no escriben libros. Entonces, después de todo esto, seguimos sin tener la menor idea de nada. Pero, como os decía, en la riperología es como siempre, bueno, en realidad no lo hice yo, lo hizo Alan Moore, lo compara con una figura que es el triángulo de Koch que crece hacia adentro en lugar de hacia afuera. Con lo cual, todo no se expande y acabamos descubriendo la verdad, sino que se bifurca en mil mierdas hacia adentro. Se metastatiza de forma que nunca tienes una idea más clara, sino que cada vez se examinan en más detalle cosas que es imposible examinar, porque ha pasado demasiado tiempo. Ya no hay pruebas, ya no hay nada. Solo, evidentemente, lucubrar sobre algo. Entonces, últimas mierdas. Ya te he avisado que eran mierdas, luego no quiero quejas. Este segmento del capítulo se dedicamos de nuevo a Ventura, porque a ver unas cuantas fotos y sabemos que él, si no hay muchas fotos enseñadas, que él no puede ver, porque la radio es una cosa que va por unas ondas distintas a las oculares. Pero me encanta ese desenfado, ¿eh? Creo que ahora está empezando. ¡No volver a escucharles! Pero habrá muchas imágenes que le quiero mostrar a Benja porque a mí me hace mucha gracia y las explicaremos. Entonces, Nacho, ¿me puedes tirar la primera imagen, por favor? Bueno, no me la tires aún, no me la tires. Tira atrás, tira atrás. Primero te explico lo que es, ¿vale? Esto es lo que yo he definido el geto del bastón. El geto del bastón. El geto del bastón. Vale. Freddy Kaverlein es uno de los personajes más famosos de la historia de Jack the Ripper, porque es el detective que se encargó el caso a pie de calle, ¿vale? From Hell le hizo uno de los... Alan Moore le hizo uno de los grandes protagonistas de la historia. Quizá no lo era tanto en la historia real, pero en From Hell tiene una historia protagonista, ¿no? Entonces, cuando Freddy Kaverlein se retiró en 1892, sus colegas de Scotland Yard le regalaron un bastoncete al anciano para que se pirara. Viejo. Entonces, oh, qué bien, muchas gracias, tal, para pasear por ahí, por la playa. A lo mejor tenía 33 años, porque en esa época eras un anciano con 40. Totalmente. Igual que en el punk de Barcelona los veteranos tenían 16 tacos. Este tío está destrozado, ¿cuánto tiene? 15. Porque en dos años de Speed te envejeces súper rápido. Un bastón a los 33. Sí, a los 34 cuando se piró. Entonces, en teoría, a Aberlain o él mismo les pidió que grabaran el resultado del único retrato robot como fidedigno que se había hecho de existente de lo que se sospechaba que era Jack the Ripper. Y ahora te voy a mostrar la imagen. Hace poco se ha descubierto el bastón, ¿vale? Que estaba almacenado en no sé dónde. Y ahora ya podemos ver el bastón que le regalaron a Frederick Aberlain. Por favor, Nacho, tírame la imagen. ¿Qué es esto? Hostia puta, tío. O sea, esto es un bastón, ¿vale? De una figura con una capucha, pero la cara, ¿tú qué dirías que es? Hostia. Fumanchu. Es Fumanchu, tío. Es Fumanchu, tío. Lo que estaba flipando es lo guapo. Está bien parit. O sea, está bien... Está currado el bastón. Pero yo diría que es una mezcla de Fumanchu y Ming el inmisericorde. Sí, yo estaba pensando en... O sea, es decir... El primo asiático del emperador de Star Wars. Exacto. O sea, Jack the Ripper en realidad, según los colegas de Frederick Aberlain, era un chino alienígena de Flash Gordon. Sí, sí, totalmente. O una especie de maestro Shifu también. Tiene un rollo maestro Shifu en humanoide. Y vaya, no sé de dónde lo sacaron porque no se parece... Vaya puñadora guapa de bastón por eso, ¿eh? La puñadora es guapa y para golpear también debe servir. Yo solo puedo pensar que remite a uno de los judíos polacos locos o barberos rusos. Claro. Porque tiene una cara ligeramente mongol. Es lo que te iba a decir. Podríamos Gengis Kaneska en ese sentido. Mola. Vale, pues esta es la primera decepción. Las vamos a llamar mierdas o la primera decepción. Mierdas, perfecto. Segunda decepción. Primera decepción. La primera decepción es el bastoncete de Aberlain. Es que... La segunda decepción... Es mi adolescencia, ¿eh? Decepción tras decepción. Decepción tras decepción, sí, sí. La segunda decepción, el título mundano también nos indica que bajéis vuestras expectativas. Es El cigarrero. Venga. O sea, El cigarrero, en esto no hay imagen, ya puedes abandonar la pantalla. Perdón, perdón, perdón. Nacho, ya puedes devolvernos a pantalla plana. Exacto. Entonces, El cigarrero, ¿quién es? Un señor que se llamaba de nombre... Tenía un nombre hilarante que era Giam Giam Giam. O sea, va en serio. H-Y-A-M y de apellido H-Y-A-M-S. O sea, es en plan... Giam Giam, como Zinedine Zidane un poco, ¿eh? Sí, bueno, o como si a mí me hubieran dicho, ¿cómo se podía llamar este niño? A ver, de apellido, ¿cuál es Amat? Pues, Amat Amat. Para no comerse la cabeza, ¿no? Claro, claro. O Amati Amat, todo lo así. Amati Amat. Amadeu Amat. Amadeu Amat, sí. Entonces, qué sorpresa. ¿Quién es Giam Giams? Que es un tío que, os digo que es decepción y novedad porque no aparecía en ninguna de las conjuras previas de toda esta gente. Pues Giam Giams es un tío, es el típico, que esto pasa cuando no hay material disponible, ¿no? Pues coges un tío de quinta fila y le metes a primera fila para hacer ver que hay nuevos desarrollos del tema, ¿no? Pues Giam Giams es otro, sorpresa, judío loco del East End. Es decir, comparable al Kaminsky-Korminsky que aparecía en el Magnat en Memoranda, de la que habéis sabido hablar muchas veces, que son los tres sospechosos típicos que soltó Magnat en la primera vez. ¿Quién era Giam Giams? Era un masturbador, ¿vale? Te digo como los cuatro rasgos básicos por lo que se... Hasta ahí podría definir prácticamente a toda la población masculina. De Ripollet y Samboy en los ochentas. Y de Londres, en los ochentas, sí. Bueno, y adolescente, ¿no? Exacto. Pero alcohólico también me encaja en Samboy todavía. Muy ripo también, sí. Wife Beater, maltratador de mujeres, esto nada, no encaja en absoluto. Y epiléptico sí que me encaja. Me encaja porque tengo unos cuantos colegas que también... Epiléptico, masturbador, borracho... Borracho me encaja de puta madre en Samboy y de hecho podría decir nombre tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y ellos dirían, sí, tío, me dirían un shout-out. Pues sí, tío. Y te dirían, no hay nada como hacerse una pata mientras te da la tapa de piléptico. Total, total. Como te lo induces. Como diciendo, esto está guapísimo. Te lo induces, sí. Bueno, es como el que se sienta encima la mano, pero como una perfecta... Yo estaba pensando, te has metido una vez una dedo en el culo y él diciendo, y tú, como te has hecho una pata. Tiene un ataque de piléptico, guapísimo. Fua, tío. Pues sí. Pues era esto. Masturbador alcohólico, wife bitter y epiléptico. Varias veces tuvo brotes así como violentos y atacó a Peña con un cuchillo. Tenía un brazo tonto, cosa que dicen en voz muy baja. Tenía un brazo... Ya. Un poco de goma colgante, ¿sabes? Ese rollo que te metes con la mano rara, bolsillo. Exacto. Encajar la mano con la otra de forma... Creando una especie de baile raro con el otro, que luego le da vergüenza haberte pedido... Encajar la mano chunga. Vale, entonces, esto lo dicen en voz muy baja los que ahora empiezan a defender a James Hanford. Vaya, habría que decirlo en primer lugar. Kentiuke redujo a mujeres, algunas de ellas corpulentas. O sea, no sé, Liz Strait media metro noventa. Ayer era sueca, que le pedían haber dado dos hostias. Con un solo brazo, esto empieza a desafiar cualquier tipo de plausibilidad. Pero bueno, tenía un brazo tonto. Entonces, te cito una cosa que se dijo de él. Lo dijo su mujer. A veces era bueno, civil, industrioso, y le prestaba suma atención al aspecto y la higiene. Es decir, que era todo lo de antes, masturbador, abusador y tal, pero limpio. No es poco en esa época. Iba a currar. Que esto en la revolución industrial era... Tú podías ir asesinando a niños, clavando estiletes en ojos de niños, pero si te presentabas a fichar en la fábrica de bicicletas a las seis, eras un señor de reputación intachable. ¿Y cuándo descansabas? Porque ahí trabajabas 15 horas y luego a matar. O a lo mejor te podías llevar niños para matarlos en la fábrica, en la cadena. En los tiempos... O incluso en la cadena... Aprovechar, claro. En la cadena le iban mandando a algún niño así tísico. ¡Ah, chau! Vale. Sus ataques tuvieron lugar entre 1888 y 1890. Y gente que no era su mujer, que incomprensiblemente tendía a verle bajo una luz favorecedora, otros lo definen como un maníaco taimado y peligroso, que cíclicamente, cito textualmente, destrozaba su dormitorio, pintaba las paredes con sus excrementos, gritaba las peores obscenidades y practicaba autoabuso. A mí la definición de practicar autoabuso siempre ha sido ultra favorita. Sin self-abuse... A mí la imagen de la mujer... Es abusar de ti mismo, ¿sabes? A mí me encanta llevarme esta situación a un reportaje de televisión. Es decir, me imagino una pantalla en la que en primer plano está esa mujer diciendo es un tío industrioso limpio y mientras en el fondo hay un hombre pintando la pared con mierda. Me encanta. Ese es el vídeo. Y se gira. Ese es el vídeo. Y se masturba detrás de la mujer en ataque de epilepsia. Total, total. Increíble. Luego hemos... He dicho que no salía, pero sí que salía. Salía en las típicas notas al pie intrascendentes de bastantes libros famosos de Ripper, como el A la Z, el Beck, Fido, Skyner, que es uno de los libros manuals supercanónicos que todos los ripperólogos amateurs tenemos. Y ya salía, pero yo ni me acordaba que salía porque le dedicaban a las típicas dos líneas de que no tenía ninguna importancia. Y este pasado agosto salió la típica periodista que se define como sabueso amateur, que es una definición que me da un bastante asco y grima. Es asquísimo. Asco y grima a la vez. Una señora que además es hija, no quiero decir nada por si hay alguien en la audiencia que tiene el infortunio de haber nacido en un acuartelamiento de la Guardia Civil pero que era hija de Pasma o nieta de Pasma, no me acuerdo. Y se llama Sarah Bax Horton y ha hecho un libro que se llama One Armed Jack que tú a lo mejor no me pillas pero hay doble sentido porque One Armed Bandit es el nombre que los ingleses le dan a las máquinas tragaperras. Hostia, wow. Porque tienen un solo brazo y te roban el dinero. One Armed Jack, o sea, el jack de un solo brazo. Jackpot. Jackpot. No te ha tocado el jackpot pero te ha tocado una puñalada de un epiléptico. Esto era la segunda decepción, el cigarrero. Venga. Tercera decepción. Otro listo, ¿vale? Riperólogo galés. Esto lo vamos a definir como el geto del joti. ¿Vale? El geto del joti. El joto del joti. Esto sucede hace poco. Son novedades calientes las que te traigo. Febrero del 24. Un riperólogo inglés con cara de... Perdón, galés. Con cara... Con una cara... ¿Sabes? Con una cara faneguesca pero que no tiene relación directa con el cuero. Eso me encanta. ¿Sabes? Es muy inglés. Fanegas de geto. Es muy británico, ¿eh? Cuerpo más... Sí, sí, sí. A ver, tampoco... Wayne Rooney, el jugador de fútbol. Tampoco era un apolo, pero el cuerpo parece como normal, pero la cara... Es de gordo. Es como una... Es que es de gordo, cara gordo. Cara gordo, cuerpo flaco. Y una luna, sí. Es como... En Samboy teníamos el gordo flaco, que era un tío que tenía de barba papá. La parte inferior de barba papá. Luego te voy a tirar una foto. Vale, pues este... Este riperólogo gales con cara pan descubrió una cosa. El típico... A mí esa gente me ha gustado... ¿Sabes? De tocar ahí las galtonas. O como palmearle un poco. Descubrió que existía la... Asumo que como riperólogo... Riperólogo aficionado tiene mucho tiempo libre. O vive solo, o está todo el rato ahí masturbándose en su man cave y descubrió que es lo peor que ha pasado. ¿Sabes? Para esta gente la inteligencia artificial. Para esta gente es lo peor. Que puedan jugar, que tengan un juguetito más... Que no se para. Y descubrió una cosa que se llama... A lo mejor tú sabes qué es. Que es Mid Journey Software. El Mid Journey Software. Y entonces... Está guapo el Mid Journey. Unió... Mira, te voy a juntar los dedos para que entiendan lo que hizo él. Juntó sus investigaciones sobre un judío loco barbero que es evidentemente el viejo Kosminski y usando fotos que había encontrado de la hermana de Kosminski la metió cosas de varios miembros de la familia de Kosminski y consiguió y envió... Tengo que decir que esta información solo ha salido en Daily Mail, Mail on Sunday, el Daily Express... O sea, todos los periódicos fachas y sensacionalistas de Inglaterra. Nacho, tírame la segunda foto, por favor. Y ahora verás en primicia la cara de Jack Derrippen. ¿Vale? Hostia. Defínenos qué es esto, por favor. Bueno, pues es un fucker directamente. Es Jared Leto con un mostachito. Con un mostachito muy guapo. Con un mostachito. Con el pelo al viento en la segunda foto. Lo compartiremos en redes como siempre. Sí. En realidad también tiene una pinta como de... de juego de orden... Un poco de juego de ordenador. De manga, ¿no? De Assassin's Creed. Y sabes lo que le pasa a la inteligencia artificial, que hay cosas que no las sacaba bien, ¿vale? Y entonces, en la foto de la izquierda, si te fijas, la oreja izquierda es rarísima, tío, ¿sabes? A ti como mucho más grande. Muy rara, muy rara. Tiene como una trompeta como de marciano de Mortadillo y Filemón. Muy heavy, muy heavy. Pero bueno, que este tío creyó que podía encalomar al público riperólogo con una... Es que vaya gilipolle. Con esta mierda a la que le dedicó 15 minutos de una tarde entre visita. Bueno, igual era medio subnormal y estuvo tres días. Es verdad. Pero parece algo que se tarda 15 minutos. Que tú tardarías 15 minutos. Esto es una mejora, debo deciros, Armin, porque la última vez que un Listeras intentó hacer algo así en el 2006 que dijo ya tengo, tengo el... Claro, piensa que no había inteligencia artificial. O sea, tenéis que probar que la imagen es un poco más rústica, ¿vale? Nacho, tírame la siguiente foto, por favor. En el 2006 es el de la derecha. ¡Guau! El de la derecha. Hostia, muy bien. ¿Cuál es el último retrato de robot contemporáneo de Jack the Ripper pre el Geto del Joti? Defínenos quién es. Primero el de la derecha, por favor. No, el de la derecha es que te lo digo directamente. es Freddie Mercury. Es Freddie Mercury. Es Freddie Mercury mal. Freddie Mercury cruzado con un... con una especie de narco... ¿No? ¿Tú te acuerdas de Tachenko, tío? Aquel jugador tan alto ruso. Valmente. Tiene como esas... Tiene como la... Tiene las facciones de gigante. Sí. ¿Sabes de los gigantes con la mandíbula rara? como súper desarrollada. Exacto. Pero vaya que... Es Freddie Mercury, vaya... Freddie Mercury... Es Freddie Mercury muy jefe. E.coli. Pues sí, terrible. Pero casi prefiero esto. Esto también seguro que está sacado del judío loco del East End porque todo el mundo que hace Retratos Robot se basa en la cara un poco étnica del judío loco pero prefiero... Lo siento, prefiero este que el JT anterior. Este me encanta. Pasamos a la siguiente decepción, la D. En esto te he hecho un juego de palabras a la altura de los que tú haces a veces. Ah, muy bien. O sea, muy poca titula. Le he titulado el mantón of the killa. Oh, qué guapo. Muy bien. El mantón of the killa. Of the killa. Of the killa, ¿vale? Para que rime con el proverbio original. Entonces, esto, la historia del mantón of the killa tiene que ver con un mantón manchado que en teoría... Aquí van a aparecer tantos en teoría que digo solo uno y vosotros lo ponéis aleatoriamente en el resto de la frase, ¿vale? Que Catherine Eddowes que es la cuarta canónica y la segunda del double event que es la noche en que Jack Derriper mató a dos prostitutas, huyó del primer lugar de las matar a una y no acabó el trabajo en teoría y luego mató a Catherine Eddowes que es la siguiente después de Liz Strait que era la primera. ¿Vale? En teoría junto al famoso graffiti The Jews are the men who will not be blamed for anything que luego el jefe de la policía de Scott Laird hizo borrar en un gesto de suprema estulticia que todavía somos incapaces de creer. Borrarlo. Mola el... ¿Ves? La camiseta aquella de los grafiteros de Art is not a crime. Totalmente. Jack Derriper era grafitero. Borra este Banksy, ¿no? Borra este Banksy. Exacto. Y pues junto al graffiti había lo que en todos los libros he leído yo un trozo, un fragmento de delantal con materia fecal. ¿Vale? Vale. Y que se creía que había sido arrancado de... Lo había dejado caer Jack Derriper al huir de una del último crimen. Vale. También hay una teoría que dice que era para disimular que el trozo de delantal se puso ahí para esconder el... Vale. Todo esto. Pero entonces este delantal ¿cómo este trozo delantal con mierda se transforma en un mantón ¿vale? En un mantón opulento no tenemos ni puta idea. Este mantón no fue este mantón que existe no ha sido autentificado por Scott Lineart. Eso para empezar. Vale. Pero hace poco un sabueso amateur y hombre de negocios que ya doble grima para ti simplemente es un CEO que tiene claramente que no le da para hacer un equipo de fútbol para comprarlo y hace esta mierda. Y compra Merch original de Riperología. Te voy a poner su foto porque es un tío puñeteable. Es un tío... Nacho, ¿me tiras la foto, por favor? se llama Russell Edwards. Es este... Es este gañán. Y esto que nos enseña que ves es un mantón en perfecto estado, pavo. O sea, si vas a una feria hippie ahora en el Empurdá esto te lo compras y luciría de puta madre en una suegra o... Pensaba que ibas a decir vas a una feria hippie y el toldo está hecho con eso. Bueno, sí. También, ¿no? Porque en realidad en una feria hippie lo que compras y el material que no está en venta es casi lo mismo. Es lo mismo, es cierto, es cierto. También parece un poco pareo player, ¿vale? Totalmente. En cualquier caso, no se parece en nada a un delantal excrementicio, no se parece en nada a un mantón victoriano. Está producido hace muy poco tiempo. Él casi que ha escondido las agujas del tricot detrás de la foto. O sea, en la foto aparece un señor con cara de por favor, pegadme hostias, venja y kiko. Es una cara a la que la golpearíamos sin cesar. Es un gilipollas, sí. Saltaría en su... Mira, saltaría en su cara. Saltaría en su cara. Sí, y está enseñando el fantástico mantón de tequila que no tiene ninguna posibilidad de ser nada que tenga que ver con el mantón real. Pero bueno, lo único que podemos decir que nos alegra de todo esto es que este cretino a lo mejor desembolsó 200.000 libras por esto. Quiero decir, bravo la persona que la vendió a esa mierda. Que le timó al tontainas este. Y la E es la única no decepción, la única no mierda de esta desalentadora. Es un libro que este sí que os lo recomiendo y aparte os recomiendo... Ya sé que mucha gente de la ARMY se lamenta de que recomiendan muchos libros en inglés pero que solo están en ese idioma. Pero esto es un libro que se tradujo hace muy poco al español. Se llama Las cinco mujeres. En inglés creo que se llama igual, The five women. Y es un libro sobre las cinco asesinadas. Qué guapo. Y realmente construye como sus vidas de verdad antes de... Qué guapo eso. Todo, todo. La inmigración, etcétera, etcétera. El tipo de vida que llevaron. Bueno, qué ejercicio más chulo, tío. Muy, muy guapo. Es un libro chulísimo. Me encantó leerlo. La autora se llama Hailey Rubenhold y lo sacó Roca Editorial en el 2020. Es una gran lectura. A ver, decepcionante para quien espere morbidez y crimen porque aquí en realidad sale un poco como se acabó con sus vidas. Pero no va de eso. Claro. Va de... Es lo guapo del libro. ¿Quiénes son estas mujeres de las que nadie habló y que durante tres siglos de misoginia riperóloga se las menciona como si fuera un objeto que había... Decorativo de la historia, totalmente. Y que en realidad sus historias son bastante alucinantes y explican un poco el nivel de degradación al que había llegado toda esta gente que desde luego, no de falta decirlo, no era por voluntad propia. Es un libro que recomiendo muchísimo. Hasta aquí mis mierdas de Jack. Me voy a despedir con un Jack the Ripper. Uno de los famosos es el Jack the Ripper de Screaming Lord Satch. Pero esto es el Jack the Ripper instrumental de Link Wray que es un single de 1963 de la casa Swan. Tira la ropa. Bueno, pues, tío, yo te vengo a hablar de... Te voy a traer un par de Rippers, ¿vale? Uno es el primero del que voy a hablar ahora mismo es Peter Dupas que es un Ripper australiano, tío. Muy asqueroso, tío. La verdad es que me ha dado mucho asco este cabrón. Pero bueno, vamos para allá, ¿vale? Él es lo más repugnante que se puede estirar. Es terrible, tío. Es terrible y su historia cuenta más cosas, ¿no? Es decir, mientras iba preparándolo me daba que pensar respecto a otros movidas, ¿no? Bueno, Peter Norris Dupas es un asesino en serie australiano que tiene un historial criminal que mezcla con, por un lado, como delitos sexuales y luego los violentos y que abarca al final como 30 años de mierda, ¿vale? A saco. Además, se le atribuye como una especie de firma que es siempre cercenar los senos de sus víctimas, ¿vale? Femeninas en este caso. Cuando te decía esto de que aparte de los asesinatos se mezclaban muchos delitos sexuales y que en los asesinatos también había mucho abuso, te quería enseñar esta fotografía. Es que antes lo he comentado. Tírame la foto del tío sin camiseta, Nacho. Este no. Ventura, utiliza todas tus capacidades de materialización mental. Esas pobres chicas tenían que ver esto. El tío que es exactamente lo que decías tú antes, ¿no? Que es el tío con una cara como flaca y de repente un cuerpo asqueroso, tío. Mantis. Mantis. O sea, su cara parece, o sea, sus tetas y abdomen parecen la cara de un alienígena. Total, tío. Exacto. ¿No lo ves? Sus tetas son unos ojos totalmente de un alien. Y sus michelines son branquias. Son como branquias increíblemente grandes. Y tiene los brazos como muy largos. La fotografía que compartíamos es asquerosa, ¿vale? O sea, no solo tienes que toparte con alguien, con alguien que es deleznable como persona, sino que estéticamente es repugnante. Repugnante. Y aparte, a él no había llegado la idea de que si los pantalones te los pones por debajo de las caderas en plan rapper, disimulas un poco de faneguez. No, no, no. Y él los lleva bien abrochados por debajo del ombligo. Tiene toda la grasa de la tercera parte de la barriga dentro del pantalón. Qué asco, tío. Convirtiéndose en lo que podríamos definir como una braga de carne, básicamente. Y pasa esa cosa terrible que es que en la parte donde van los bolsillos os hacen bulto como de un nuevo Michelin. De un nuevo Michelin, claro. Sí, sí, es asqueroso. O sea, hay un tercer Michelin por debajo de la línea de flotación. Sí, es increíble. Sí, es asqueroso. Y luego tiene, y en esta foto los ojos, tío, son la mirada de alguien sin alma. Sin alma, sí. Es muy heavy, tío. Sí, sí, vacíos. Sin brillo, totalmente vacíos. Bueno, pues con este pedazo de mierda vamos a empezar a hablar a ver mi sección de Reapers australiana. Esto de un juez sería de puta madre, ¿no? La ecuanimidad de... A ver, vamos a hablar de un pedazo de mierda integral. No, no, ojalá los jueces australianos hubieran sido un poco más así. Vale, Dupas. Dupas es el menor de tres hermanos, ¿vale? Nace en Sydney, pero cuando él es muy pequeño su familia se muda a Melbourne, ¿vale? Es el típico hermano menor que se lleva muchísima distancia con sus hermanos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso, que sus hermanos se marchan pronto de casa, con lo cual él vive mucho tiempo solo y hace que sus padres también sean súper mayores. Con lo cual, en realidad, a pesar de ser el pequeño de una familia de cinco, se cría prácticamente como un hijo único, pero además con padres muy mayores, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Que es cierta desatención, mucha diferencia generacional, etcétera, ¿vale? El tío deja la escuela al completar décimo grado y luego acaba obteniendo el certificado de la escuela superior. En 1968, que él tiene 15 años, hace lo siguiente, o sea, acuérdate lo que hacíamos nosotros con 15 años, Dupas visita a su vecina, la vecina de al lado, le pide un cuchillo, le dice, ¿me puedes dejar un cuchillo para pelar cebollinos y calabacines? Sí. La mujer le da el cuchillo y el hijo de puta le apuñala la cara, el cuello y la mano. Ah, muy bien. Entonces, en plan, ¡gracias! Muy bien. O sea, muy genial. Eso ayuda a tus vecinos, ¿no? Para eso. Sweet 15, o sea, a los 15 años, ¿vale? Sí, sí, te convierte te convierte en alguien fabuloso. Que tienes ganas de que... Al hijo de los Dupas le puedes pedir que te ayude a la compra. Dale el azúcar, dale el tazón, el proverbial tazón de azúcar, dáselo a ver qué te pasa. A ver qué te pasa. Claro, el tío, evidentemente, o sea, con 15 años, ya lo pilla la poli, confiesa no haber podido evitar el ataque y dice no saber por qué lo ha hecho. Con 15 años, ¿vale? expuesto en libertad condicional y admitido en el hospital psiquiátrico de la Arundel para su evaluación. Primer spoiler. Es dado de alta después de dos semanas. ¿Vale? Vamos a ir. Esta es la primera. Seguimos. Yo creo que toda la audiencia lo ha dicho antes que nosotros. Antes que yo, por supuesto. Sí, sí. Cada vez que diga la parábola spoiler, la palabra spoiler, vosotros cantáis, ¿vale? En casa. 1969, 16 palos. Se cree, esto no acaba de ser del todo definitivo, aunque se cree que con 16 años y algunos colegas irrumpe en una morgue. Yo picaba timbres y salía corriendo. Estos irrumpen en una morgue y mutilan los cuerpos de dos viejas, o sea, de dos cadáveres de dos viejas con el cuchillo de un patólogo, ¿sabes? O sea, venga, ¿qué podemos hacer esta tarde? Los astronautas están pilladísimos. Realmente para ellos lo que hacías tú de picar timbre, ir, o lo que hacen los americanos que es picar timbre y dejar una bolsa con mierda ardiendo, que eso me parece guapo. Es una finesa. Mira, lamento no haberlo inventado en Sunboy, tío, porque esto tendríamos que haberlo inventado nosotros. Está guapo. Es como sublime. La cosa está en que los americanos tienen la… O sea, no hay bloques de pisos. O sea, tienen la puerta a pie de calle. Es que yo cuando… En una de las casas que estuvimos en Estados Unidos, no te lo pierdas, era como un home exchange que intercambias casa. Y cuando llegamos, tío, en el porche de la casa era una casa pequeña. En el porche de la casa había un… ¿Cómo se dice esto, tío? El molde de un pastel y ponía gracias, ¿no? En plan, o sea, esta cosa de… Pero claro, da pie el hecho yo creo que vivir en esas condiciones. O sea, que puedes dejar algo en la puerta de las casas. En mi casa, o sea, dejar realmente… Tienes que picar al timbre primero. O sea, ¿sabes? Entrar al rellano y entonces decidir en cuál de los cinco o seis pisos del entresuelo dejar la mierda ardiendo. Total. Los Yankees tienen muy mala fama, pero son gente muy amable. Son educadísimos. Son educados y originales. Son educadísimos. En nuestros pueblos no puedes ir llamando ahí como un loco. Total, total. No hay este rollo pastoral de pasa a pasa que te invito. Bueno, de hecho, si viene un vecino nuevo y tú le llevas un pastel, el vecino piensa ¿qué quieres? ¿Qué quieres, hijo de puta? ¿Qué quieres de mí? Te mete directamente. Prosigue. Vale, sí, perdona. Te decía que con 16 palos, así con la pandilla de amigos australianos, que todos sabemos que en Australia la gente está como, vamos, chaladísima, irrumpen en la morgue y hacen esto, ¿vale? Esto, te digo que no se tiene claro porque no se supo quién lo hizo y fue después que ataron, como que relacionaron el tipo de cortes que se habían hecho con los de otras víctimas, ¿no? En plan, entonces dijeron, hostia, pues quizá este cuando era un niño ya había hecho esto, ¿no? Que esto es heavy. Vale, 1974, cinco años después, Dupas sería condenado a nueve años de cárcel, Kiko, por atacar a una mujer en su propia casa. La amenaza, o sea, se mete en su Kelly, la amenaza con un cuchillo antes de atarla y violarla y amenaza con matar a su bebé si se resistía a hacerlo. O sea, realmente, cuando metes bebés y tal, es cuando eres un poco ya muy deleznable, ¿vale? Estamos hablando de un pavo que tendría que veinte años, tío, ¿vale? Y le caen nueve años de cárcel, ¿vale? Para mí es una gradación extra, siempre en asesinos, cuando hay bebés de por medio. Total, o sea, en plan, es un palomasia. Es un poco asquerosillo, sí. De hecho, cuando en asesinos incluso terribles vemos que hay cierta, como condescendencia con eso, piensas, joder, menos mal, ¿no? Que, o sea, es malo, pero por lo menos... Era un pedazo de mierda, pero se puede decir una sola cosa de él es que respetó a los niños. Total. Mal, tío. Exacto, total. Vale, pues ya empezamos ya con la gestión regu de la justicia australiana, ¿vale? En el 79, es decir, cinco años después de que le cayera nueve, o sea, cinco años después de que le cayera nueve, sale de la cárcel y en dos semanas viola a cuatro mujeres, Kiko. Se le sentencia a otros cinco años de prisión y el informe dice, textualmente, hay poco que se puede decir a favor de Dupas. Sigue siendo un hombre extremadamente perturbado, inmaduro y peligroso. Supuesta libertad condicional fue un error, ¿vale? Esto es lo que dicen en el 79. Supuesta libertad fue un error. Entonces, ¿qué pasa en febrero del 85? Que lo vuelven a dejar en la puta calle una vez más, ¿vale? O sea, todo esto es una constante Kiko todo el rato, ¿vale? Lo dejan en la calle y viola a una mujer de 21 años en una playa de Victoria. Eso es increíble. Sí. Ese mismo año es condenado a 12 años, pero le sueltan en 1992. O sea, es decir, en el 85, que lo habían soltado antes de tiempo, le caen 12 y a los 7 está en la puta calle otra vez, Vamos para bingo. En el 1994 intenta violar a otra mujer vestido con una capucha y armado con un cuchillo, cinta aislante y esposas, ¿vale? Dupas la sigue como la blanda el cuchillo con ella, pero los amigos de la mujer consiguen ahuyentar al Dupas. El tío huyendo choca su puto coche y es detenido por eso. O sea, le detienen por chocar un puto coche, ¿vale? Y le caen tres años y nueve meses de... Una pequeña interrupción. Tengo que decir que si no fuera por la buena labor de los putos urbanos en casi todos los casos de serial killer no habrían pillado a ni uno. Totalmente. O sea, que si fuera porque mataba mujeres a todos esos cabrones se la sudaba. Ahora, los urbanos... Total. Bueno, lo decía como... Pare, pare, pare. Lo decía como algo elogiable, pero vaya hijos de puta, vaya sociedad de mierda que esto tenga que pasar solo porque te estaban multando por aparcar mal. Porque veremos en el capítulo siguiente que a Peter Sutcliffe, el Yorkshire Reaper, también le pillaron por las matrículas. O sea, es en plan... O sea, tenemos que fiarnos solo de un pitufo que mira los parquímetros. Es verdad que ha aparcado en un vado, pero porque tiene tres cadáveres. Ahí está, porque el tío se está apresurando. Claro, tío. A ver, carga y descarga. No, no. No puede llevarnos por la calle, tío. ¿Sabes? Vale. Esto, perdona, nuevo spoiler. Te decía que en el 94, tres años y nueve meses. O sea, casi cuatro años de cárcel. En septiembre del 96, vuelve a salir a la puta calle. O sea, Kiko, yo cuando lo estaba leyendo pensaba, hostia, te lo juro, tío, que yo creo absolutamente en la reinserción, tío. Te lo juro. O sea, creo absolutamente. Como término abstracto. es decir, claro. Y que si a ti te cae una pena, tienes que poder resarcirte. Pero, tronco, cuando alguien está así, tiene que haber alguna herramienta de algún tipo que haga que tu decisión cumpliendo la ley no ponga en peligro a la gente, tío. Porque vuelve vuelve a salir a la puta calle en septiembre del 96 y se muda a los suburbios de Pascoe Valley en Melbourne, ¿vale? Bueno, porque además eres un psicópata, no eres reformable. Totalmente. Absolutamente. Tienes una disfunción. Sí, además, cuatro años antes estaba, o qué coño, cuatro, casi diez años antes estaba alguien diciendo que supuesta libertad condicional había sido un error. Bueno, pues deja de soltarlo, quizás, ¿no? O mételo en una puta institución mental, lo que sea, ¿no? No sé. Vale, ¿qué pasa? En todo este periplo constante de entradas y salidas es un poco pesado en realidad esto, por delitos sexuales se le atribuyen en medio de ese proceso hasta cuatro asesinatos oficiales y algunos más no oficiales, ¿vale? Lo de siempre. Podríamos decir casi con total seguridad que los otros casos también son él, pero faltan esos detalles que lo acaben de confirmar, ¿no? Sin embargo, hay cuatro que serían los oficiales. Te los canto muy rápido, ¿vale? Helen McCone, de 47 años, 13 de febrero del 85. Su cuerpo aparece desnudo y mutilado en la playa, que es una de sus modus operandi. Violada previamente y los senos cercenados, ¿vale? Margaret Meyer, de 40 años, 4 de octubre del 97. Recordad que son tiempos en los que ha estado libre, es decir, entre medio de los asesinatos ha violado como una cosa mala, ha estado en la tren y ha salido, con lo cual en libertad mata a Margaret Meyer, un nuevo asesinato que cuenta con violación, paliza, apuñalamiento hasta la muerte y senos cortados. El cadáver aparece al lado de la basura y al lado un guante negro con restos de ADN de dupas, que dice él. Yo ya tampoco sé qué más necesitan, ¿no? Después de todos los putos antecedentes que tiene. O sea, con 15 años apuñalo a la vecina, tío. Encerrata al Branquias, encerrata al maldito Branquias de la vez. Exacto, tío. Mersina Halvagis, de 25 años, en noviembre del 97. La abeja sexualmente y la apuñala casi 90 veces. Yo creo que es el momento este en el que ya está perdiendo el Oremus. Además, ya lo había perdido a los 15, este chico ya no nos llenaba rudo. Pero que siempre contamos cuando el modulo se vuelve más salvaje, ¿no? Yo creo que es cuando él sabe que... Forensics, exacto, sí. Por supuesto, le cercena los senos. En este caso, la ataca en el cementerio de Faulkner cuando esta pobre chica visitaba la tumba de su abuela. O sea, cero respeto. No respeta nada. No respeta nada, tío. ¿Sabes? Marquito Dup. Puto Dupas, tío. Dup, tío. La Nicole Patterson, que esta es como... Es la clave un poco de toda la historia, ¿vale? El 18 de abril del 99, Dupas hace otra cosa que también me parece terrible, que es pedir cita con esta psicoterapeuta. O sea, me río, pero no me hace ni puta gracia, en su consulta de Northcote para matarla en la consulta. O sea, que no respeta nada. O sea, en plan, tío, ni a la peña currando. Y a la gente que te iba... No, la gente que te iba a curar, en teoría. Exacto. Eres un necio. Hostia, estás a punto de clavarle, el bisturial al dentista en el ojo, ¿no? Pero en nuestro barrio, Kiko, los niños, los cementerios y los currantes... Tía, respeta, tío. Y los ancianos, ¿no? Los ancianos. Los ancianos, no sé. Tío, Dupas. No, perdona, y las madres, tío. Y las madres de otros. Bueno, claro, aquí, evidentemente. Pero quiere decir, no que tu padre decía, no molestes a... Que está currando. Sí, sí. No era como en plan, si alguien trabaja, tú hay que respetarle, tío. Pues el Dupas. Pues sí, es verdad, es verdad eso. Claro, el Dupas. Acabo de tener un flashback, ¿no? En el zoo, en sitios donde tú estabas dando por cules, no des por saco. No des por saco. Saco que hay un tío limpiando mierda de elefantes, ¿sabes? A ti te hará gracia, pero él tiene una jornada de trabajo jodidísimo. Es que está currando, claro. Pues el tío le pide consultas, que qué feo, ¿eh? También, sí, también está pensando en... ¿Sabes? En lo de... Como el rollo TripAdvisor, que puedes dejar luego cómo ha ido la visita, ¿sabes? En plan, Dupas haciendo me he desahogado súper bien, ¿no? Ahora me siento mucho mejor. Valora a la doctora Nicole Patterson, el tío, perfecta. Perfecta, ahora ya no tengo ganas de matar porque acabo de saciarlas, claro, no porque me haya curado. Totalmente. El muy hijo de puta le mete 27 puñaladas, Kiko, la agrede sexualmente como siempre y en este caso le mutila ambos pechos. Por suerte para todo el mundo sería su último crimen, ¿vale? El 22 de abril del 99 la policía australiana detiene a Peter Dupas en el Hotel Excelsior de Thomastown por el delito de primer grado contra Nicole Peterson, ¿vale? En agosto del 2000 un jurado australiano encuentra culpable a Peter Dupas por ese asesinato y se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muy bien. Sujeto. Gracias. Poco tarde. Agosto del 2000, la primera vez... Tarde y mal. Fue en 1968. Solo pasaron 32 años para que lo encerraran. Una prueba de que el sistema criminal no funciona, es misógino y lleva siéndolo desde hace siglos. Ahora lo están intentando arreglar a pasos tortuguescos, pero siempre ha sido así. Total. Queremos volver a decir a nuestra audiencia que ya siempre suele imaginar porque es nuestro credo, pero que nosotros consideramos que casi todas las muertes que aparecen en Popio Merte, una parte de la responsabilidad es siempre policial. Sí, total, claro, tío. Aquí es una cosa terrible. O sea, cuando estaba escribiendo esto, tío, para el capítulo de hoy... A veces era imposible, pero es que se la suda. Pero pensaba, ¿pero qué cojones están haciendo esta gente, tío? Es que es increíble, tío. Y insisto, que no quiero que nunca jamás... O sea, voy a intentar que nada de mi discurso se acerque ni a 200 kilómetros, algo que puede decir un megafacha con lo que tenga que ver con la cárcel, ¿eh? Pero, tío, hay cosas, tío, que no tienen sentido. Y yo creo que es un sanatorio. O sea, que ya está, no hace falta ni matar igual ni la cadena perpetua, pero lo metes en un puto sanatorio y a correr, ¿no? Y destinas una gran parte de los fondos que estás dedicando a investigar de falcos de hacienda de pobres currelas como nosotros en encerrar a maníacos sexuales. Totalmente. Te decía que con él en prisión se acaban encontrando un montón de pruebas, evidencias y similitudes entre el caso de Nicole Patterson y el resto de casos, que es lo que confirman la culpabilidad de Dupas en el resto de lo que decíamos como casos oficiales, ¿no? Y actualmente el Reaper de Melbourne cumple condena en la prisión de máxima seguridad de la Bertón y, como no, tú lo sabrás, los funcionarios aseguran que es un preso modelo y que destaca por su buen comportamiento. Y yo digo, cabrones, no haberlo liberado tantas veces. Y muy mal los australianos porque hay una tradición encomiable que es americana y europea que es que los violadores no sobreviven en prisión. Ah, total. No sobreviven. Son la escoria del sistema carcelario y siempre son agredidos y abusados a la mínima ocasión y tienen que vivir en circunstancias de aislamiento constante porque si no, porque si no, se los cargan. Lo cual me parece un gesto la más de comprensible. No digo que haya que potenciarlo, digo que es perfectamente comprensible, pero me decepcionan muchísimo los australianos en este sentido. Totalmente, tío. Es que están boca abajo, tío, esa gente. No tienen ni puta idea. Antipódicos. Antipódicos. Y el tirán de la academia va al agua al revés. Vale, Kiko, pues mira, tío, para adornar esta canción, tío, hoy no me voy a resistir y creo que tú lo sabes, pero a mí me flipa el concepto del One Hit Wonder. A mí es una cosa que me apasiona, tío. Me encanta esta idea como de grupo, de artista que solo tiene éxito una vez. Una canción como que supera, ¿no? Que el 99% de sus plays en Spotify son solo de una canción y se diferencian, yo que sé, en millones del resto de su música, ¿vale? Entonces te he traído dos One Hit Wonders, ¿vale? Curiosamente, los dos del 97. El primer One Hit Wonder es australiano como Dupas y es el Torn, la canción Torn de Natalie Embruglia, ¿vale? Que es una canción que a mí me flipa muy heavy. Esta es la relación con... Sí, es que es un hit australiano. Que es australiano. Total, total. En deble. Total, es en debleísima. Una conexión en deble. Sí, pero es que quería traerlo One Hit Wonder. O sea, quería traerlo. Es el Torn de Natalie Embruglia, ¿vale? Que es una canción que a mí me gusta muchísimo. A Ori la bobina, tío. O sea, no solo porque seguramente no le guste especialmente, sino porque es una canción tan radiada que se le acaba pillando manía, A mí me pasa algo parecido con el Losing My Religion de Rem, que a mí me encanta, tío. Y cuanto más la escucho, más me gusta, ¿no? Y a Ori, pues, siempre me dice, tío, es que la he escuchado 20 veces, no puedo más, ¿no? Y lo que me flipa de esta canción, tío... Hay canciones que no admiten, sobre escucha continuada. Hay algunas que no... Pero hay canciones que el machaque constante no les funciona. O incluso oyentes que no les gusta la repetición, ¿no? Yo estoy muy cómodo en la sobrescucha, en el... O sea, de revisar cosas muchas veces un poco de forma como... Sí, yo también. ¿Sabes? A mí me gusta. Entonces, esta canción de verdad que... Ya te digo, es 40 principales, es puro radio. Pero además, lo que me flipa de esta canción, perdón, que es lo que te quiero decir, Kiko, es que en realidad es una canción original de una banda yankee del rock alternativo que es esta etiqueta tan fea que se llamaban Edna Swap y que la incluyeron en su disco homónimo en el 95. O sea, es una cosa rarísima. O sea, que una canción que tenía éxito brutal a finales del 97 había sido publicada por otro grupo dos años antes. La cosa es que el productor inglés Phil Tornally, que creo que había sido miembro de The Cure, es productor de esta canción de este grupo y es quien se la enseña a Natalia Enbruglia y deciden hacer como una reversión en el disco de la cantante australiana, tío. Y entonces, por ello voy a pinchar en vez del torn australiano de Natalia Enbruglia, voy a pinchar el original. El original, venga. El más suave que me encanta. Caron, no la he reconocido hasta que no ha entrado el estribillo. Es una canción, es que a mí esta canción, insisto, y la ñoña de Natalia Enbruglia, Kiko, me flipa. La gente que se mete mucho con los One Hit Wonders también es para decirles qué prefieres ser, One Hit Wonder o No Hit Nobody. Total, tío. No Hit Mediocrity, ¿cuál escoges? Bueno, yo lo tengo muy claro y creo que esta cosa como de… Bueno, o sea, por supuesto, yo había escuchado el torn de Natalia Enbruglia a escondidas, quiero decir que tenía una casete con canciones así como con One Hit Wonders y todo muy radiable. No tiene un perfume de cool particularmente atrayente. Pero tío, pero es que hay mucho febrería pop en esas canciones, tío. Vale, voy al siguiente reaper de este capítulo. Es un tío que se llama Gordon Cummins, no es muy conocido, se le conoce como el Blackout Reaper, ¿vale? Si os recordáis a Marcel Petiot, que era el francés aquel que se empezó a caer peña justo en el momento en el París, en el París ocupado y en plena Segunda Guerra Mundial, era un poco bastante plan perfecto. Es un momento donde está muriendo gente a las puertas y tú ponerte a matar gente. Marcel Petiot le tenemos que recuperar algún día, lo tratamos en un capítulo de Cyclone, creo que era el que hablaba de métodos de deshacerse de las víctimas porque Marcel Petiot tenía hornos y tal y su historia es ridiculísima y tenemos que recuperarla algún día. Este Gordon Cummins es lo mismo pero en Londres en el sentido de que está en una ciudad militarizada. Se le llama Blackout Reaper precisamente porque sus crímenes tienen lugar en 1942 a lo largo del febrero de 1942 en Londres en pleno Blitz cuando ya han empezado los bombardeos alemanes. Cummins que luego os voy a contar quién es pero primero os cuento un poco la sucesión de cosas que pasan recordemos en una ciudad donde la peña está en refugios antiaéreos que hay avisos de bombardeos constantes una situación de auténtico caos bélico. Entonces el 9 de febrero del 1942 en pleno Blitz porque es un día donde ha habido bombardeos encuentran el cuerpo de Evelyn Hamilton que es una profesora de 40 años estrangulada en un refugio antiaéreo o sea que más del momento no puede ser. No ha sido asaltada sexualmente y se la encuentra solo estrangulada en este refugio de Marilebon que es un barrio que está en Westminster en W1 ¿vale? Este es el primero y luego en todas partes definen a Cummins como un spree killer porque en realidad todo pasa en unos pocos días ¿no? Se sucede en 4 o 5 días el 10 de febrero que es el día siguiente encuentran a Evelyn Oatley alias Anita Ward te voy a hacer comillas tiene 35 años y es actriz de revista en realidad era una prostituta del momento de revista así guarrilla sí pero yo creo que la gran cantidad de ingresos le venía de la prostitución el angotón asesinado en su piso de Wardour Street desnuda degollada aquí empieza lo aberrante y alarmante de Cummins desnuda degollada y mutilada con un abrelatas que dices no es tampoco el más elegante de los artilugios mutiladores y también profanada con una linterna aquí ya se sabe que la sesión no es zurda por ese tipo de conexiones que establecen los criminólogos y que yo soy incapaz de bueno de repente mira te voy a decir una cosa justamente el abrelatas anglosajón sabes como es que es muy raro porque tienes como que darle una ruletilla es muy extraño yo soy en las pasoputas igual es verdad que hacia donde gire yo entiendo cuando les pillan si les pillan con unas tijeras de zurdo como las que tienen mis hijos como Ned Flanders utiliza estas tijeras no puedo porque son de zurdo entonces se les asesino a zurdo igual en este caso giraría hacia otro lado no tengo ni idea vale entonces 11 de febrero nuevo asesinato Margaret Lowe otra prostituta esta de 43 años estrangulada con una media mutilada con una navaja de afeitar de nuevo todo es muy en el centro de Londres Marie Lowe es como la parte sur de Oxford Street hacia abajo estrangulada con una media he dicho mutilada con una navaja de afeitar cuchillo pan también de nuevo claramente este tío está utilizando el material que encuentra por ahí y con el abdomen abierto y aquí aquí es cuando empiezan empiezan las conexiones reaper claramente porque esto trae ecos nefandos de victorianos en Londres 12 de febrero ataca a una mujer hay un para más conexiones hay un double event en la misma noche ataca a una mujer que consigue huir pero en la huida se le cae un cinturón de la RAF ahí es el primer indicio que tienen de que este tío es un militar vale porque se le cae un cinturón de la RAF esta mujer se defiende y sobrevive es Catherine Mulcahy en la huida en la misma noche ataca a a Doris Joannet otra esta no era una prostituta pero una señora que tenía el hábito se define así en las descripciones el hábito de llevarse soldados a casa cuando su marido trabajaba su marido trabajaba en un hotel y cuando hacía horas pues tenía ese hábito lo único que se sabe del tío que estuvo con esta tal Doris Joannet era que estaba con un tío que ya había estado con ella alguna vez a quien llamaban el capitán esto como redondea un poco la parte de soldado y también os da una pista de algo que os voy a contar en un momento a Doris Joannet la encuentran estrangulada con una bufanda y mutilada en el piso de Paddington que también es una zona central llegamos al 13 de febrero quinto día ataca a una mujer que se llama Margaret Haywood esta consigue huir esto pasa cerca de Piccadilly Circus o sea suben a un piso están en un en un en un callejón y suben al piso de Margaret Haywood él la ataca ella logra huir y al atacante o sea ella lucha contra él y al atacante se le cae una máscara de gas o sea este tío es un poco gilipollas el tío iba con la mochila o sea el tío atacaba la peña con el petate y aparte exacto y aparte no sé cámbiate o sea vale es decir también hay una parte también hay una parte comprensible porque estás en Londres en un momento en que quizá el camuflaje es llevar el look de la soldadesca ¿sabes? o sea ahora nos imaginamos un tío vestido militares o sea iría pegaría un cante increíble vestido de marinero por Barcelona sería el marinero asesino ¿sabes? le detecaríamos los dos segundos pero allí claro había mucha gente de uniforme este tío se le cae la máscara de gas las máscaras de gas estaban numeradas tiene 525987 con esto ya se llega sin demasiada dificultad se llega a quienes se descubre que es un tío que se llama Gordon Frederick Cummins ¿vale? el tío era todo este spree killing lo había hecho sin el menor cuidado ni el menor decoro ni la menor atención a las normas más básicas del asesinato fingerprint por todas partes se dejaba cosas objetos personales robaba cosas de las víctimas que eran claramente atribuibles a a de quién eran etc si el hombre si el hombre blanco cis hetero digamos ha tenido impunidad total pero claro Kiko si le sumas que es militar o bofia piensan es que puedo hacer lo que me salga de la pollísima teniente corrupto lo que me salga de las narices entonces ¿quién es este Gordon Frederick Cummins? es un pobre desgraciado como acostumbra pasar en estos casos es de clase media hijo de un funcionario cualquiera de Yorkshire tiene un historial largo que luego que ya hemos visto en muchísimos serial killers de de molicia y deshonestidad laboral eso no quiere decir que todos los que hemos sido escaqueados en el curro tengamos trazas de serial killerismo yo siempre he sido uno de los peores trabajadores que ha existido en la working class y no tengo inclinaciones de ese tipo de hecho me repugna pero casi todos los serial killers tienen ese rollo de estar por encima que está por debajo de ellos bueno dicho esto también me suena a lo que yo decía pero vaya que tiene un curro que tiene un historial de molicio de no trabajar de saltar de un curro a otro pero es que son cosas muy distintas porque hay una parte que es la parte de odio el trabajo porque he nacido en esta puta clase que eso es lo que te pasa a ti y de no quiero currar en esta mierda y eso es casi como una revelación y otra es un hijo de funcionario de clase media que sea un zoquete proyectamente un zoquetón que yo creo que son cosas distintas y aprovechado un poco aprovechado esto te dará un asco increíble podría tocar nuestro corazoncito pero no da un asco extraordinario que es era un farsante es decir era el típico tío tirando al lower middle class que afectaba un acento el típico tiralevitas de la clase superior si hay algo asqueroso si hay algo asqueroso o sea prefiero mira o chusma o aristocracia totalmente tío pero la clase media la clase media lameculos es lo más aspiracionista es lo más terrible que hay entonces iba por el mundo la gente lo odiaba por ello evidentemente porque iba afectando un falso acento de Oxford le decía a todo el mundo en los sitios que curraba que era hijo ilegítimo de la nobleza por la cual el padre que le había abandonado le daba una paga semanal cosa que era mentira y frecuentaba hoteles y clubs del West End pegándose a blazos sitimos a la gente pues eso diciendo que era diciendo que era pues eso que era noble cuando se alistó en la RAF la gente le recuerda era un tío impopular porque le llamaban The Duke o The Count porque se iba dando aires dando aires por el mundo de Aristo sin tener ningún ahí viene ahí viene el duque el puto duque sabes y encima sabes que te vas a blear porque no tiene tiene los calcetines zurcidos bueno pues este tío cuando se le detecta pues ya había hecho el spree killing de los cinco días y luego hay dos muertes sospechosas del 41 que se le atribuyen a él también a Gordon Cummins te alegrará saber le cuelgan le cuelgan en aquel momento esto ha sonado de nuevo un poco facho como lo de antes pero nos encanta en el contexto en el contexto en aquel momento la peña se la colgaba se le cuelga en el 25 de junio de 1942 y le cuelga una verdugo celebrity que me ha hecho pensar que tal vez tendríamos que hacer un programa en el futuro sobre verdugos porque había verdugos muy famosos en Inglaterra en Estados Unidos gente que mató a muchas este se llamaba Albert Pierre Point este tío mató al serial killer John Christie a varios fascistas famosos acusados de traición contra contra el gobierno inglés verdugos y asesinos a sueldo tío esto estaría guapo uno cada uno este también colgó al acid bad murder a un montón de asesinos famosos vaya y este tío tiene historias que contar y tiene una historia chula pues bueno cuelgan a Gordon Cummins y ahora voy a hacer una patillada estilo Benja que es cómo asociar una canción a esto he tomado una ruta hazlo que te salga de loco he tomado una ruta oblicua que es se llamaba Blackout Reaper ¿vale? los Poison Idea sacaron un LFE que es uno de los que más me gusta que es Blackout Bacon y en este para mí a mí me parece una relación directísima directa claro, claro para tus estándares es mega para mí es un poco randabot es un poco de rotonda y en este LP hay una canción que también me gusta muchísimo que se llama Forever and Always que es una que tiene trompetas como os he dicho es del Blanc Blackout Bacon y es de 1992 tíramela Rob vaya bajaco Rob vaya bajo y el trompetón trompeta las trompetas es una combinación infalible en el disco que hice del paso como era que tenía que ser un poquito chicanos y tal metimos unas trompetas en una canción que era como además de la canción que era más Black Flag más punk como 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 canónico tío y es increíble en el punk rock y el more revival las trompetas quedan increíbles y el saxo solitario también es verdad tío hostia muy bien los metales en general metales yo de pequeño como no sabía que se llamaban metales los vientos sonaba flatulento a mí me gustan los vientos en realidad los metales estamos en radio 3 hostia odio muchísimo la expresión los metales la odio es de musicólogo eso total es terrible vamos a escuchar la siguiente canción o los pitos o los pitos los pitos son los que deberían darte a ti en la cara venga perdón The Reaper Crew último serial killer de la temporada último reaper de la temporada último reaper de la temporada es que con esto nos vamos cuando tiene la última patillada de canción hasta después del verano nos vemos a la vuelta vale The Reaper Crew voy a ir muy rápido en realidad vale Kiko The Reaper Crew suena a breakdance de New York es un poco este rollo ahora te voy a decir a mí al principio me sonaba un poco como algo norteamericano como a rap norteamericano de inicios pero luego he visto claro que son las Reaper Crew son un grupo de mierda de los dieces todo lo que se generó pues strokes ya lo verás ahora te voy a enseñar del fatídico para nosotros para Benja hay un año clave que es 2007 entonces atribuimos a 2007 casi todo lo malo que ha pasado en este mundo exceptuando una novela mía exacto total y poco más 2007 pues mira es un poco es un poco espíritu espíritu del 2007 total 2007 Spirit vale a principios de los 80 Robin Gage vale un carpintero electricista irrespetado padre de familia de 27 años necesita empleados para su pequeña empresa de construcción vale para abordar una de las obras contrata a Edward Spritzer que es un chaval de 19 años que acaba de cumplir condena por robo y está más perdido que un daltónico haciendo el ¿cómo se llama eso? el cubo de Rubik que es como no sé qué está pasando o viendo eso del ojo mágico ¿te acuerdas? que tenías que entornar los ojos y ver y ver y ver el dibujo es una mancha una mancha una mancha hostia la ley ya el otro día me hizo un montón de preguntas sobre daltonismo tío tiene la edad exacta de preguntar preguntar muy heavy y era en plan pero un daltónico confunde yo le decía un daltónico Leia no tienes que pensar que ve el verde rojo no sé cuántos yo le decía la camiseta del Barça igual la ve de un solo color exacto y ella me decía pero rojo o azul yo qué sé tía no lo sé no lo tengo claro es un color que no es ese es un color daltónico ella me decía porque claro si ve el rojo azul y el azul rojo en la camiseta del Barça la ve para él es normal porque el rojo me gusta mucho esa forma lógica de llegar a algo de los niños claro que ella era en plan o sea un daltónico funcional intercambia intercambia ella hacía un daltónico funcional en cuanto que el verde para él es rojo porque la prendió así solo la caga si es pintor y hace un cielo verde entonces lo ves clarísimo pero según la ley ella dirá no porque como él en el cielo lo ve verde en la vida elegirá el verde que es el azul sabes lo que te digo sabes lo que te digo sabes lo que te digo acabo de tener una revelación muy bestia o sea yo le dije no tú le dijiste sabes que no no es así estoy orgulloso de ti te quiero pero me duele la cabeza no tú le dijiste estoy orgulloso de ti pero no sé si te has dado cuenta estoy cagando bueno efectivamente estoy cagando y un y un daltónico ver a la mierda marrón bueno va es verdad que si me estoy cagando vale perdón con muchos hicieron esa primera obra juntos vale edward spreitzer el chaval de 19 años que acaba de salir de la trena y robin gage el padre de familia respetado de 27 vale sale bien este curro en plan se entienden currando y tal y la digamos que la relación profesional se afianza y robin acaba incluso invitando al joven a vivir con él y su familia vale porque el chaval tampoco ganaba un dinero digno pero no le daba como para pagarse un alquiler entonces el tipo lo aloja en su casa con su esposa que se llamaba Rosemary y los tres hijos vale pasa prácticamente lo mismo con los hermanos Cocoraleis vale que son unos Andrew y Thomas que son dos chavales de origen griego que que hacen que que viven también en Illinois y que Robin Gage los contrata primero y les acaba dando techo de forma habitual en su casa vale que pasa que ha llegado un punto que estos tres chavales admiran que flipas a su jefe vale hasta el punto que cuando este les confiese que es un adorador del demonio muy bien esto es verídico y les enseña lo que él denominaba y hago comillas aéreas la capilla estos ni se inmutan la capilla es un lugar que tiene como esa es la típica puerta de una puta casa con llave que solo tiene el pavo y que la abres y está llena de como de cruces rojas en la pared negras tétrico tétrico sería la y los pavos no se acaban de inmutar vale durante meses el pavo les da la chapísima con la biblia satánica de Anton Lavey con otros libros ocultistas es que que hijo de puta con libros ocultistas y demoníacos y les revela literatura de pésima calidad y les revela su intención de invocar a un demonio muy bien vale como os imaginaréis tú y todo el resto de la army les cuenta la milonguísima de claro para contactar a las fuerzas del infierno y obtener unos vais a obtener unos superpoderes de la hostia para igual podréis volar claro hay que hay que complacer a Belzebú claro o sea esto no gratis no vale adivinalo Kiko como se complace al al sodomizando sacrificando peña vale perfecto eso sería guapísimo venga vamos a llamar a Mamon pero antes vosotros tres poneros esos culitos no no entonces les dice que hay que sacrificar peña no en plan para poder para poder satisfacer al demonio hay que sacrificar peña vale los chavales dicen que si por miedo sobre todo o sea yo he leído como por miedo a no defraudarle vale decía en el artículo pero te voy a decir una cosa Kiko si tú eres un desgraciado sin futuro de 19 años con antecedentes penales que vete a saber dónde está tu puta familia vale como no le dices no al hijo puta que te paga y te da techo o sea quiero decir realmente es un abuso laboral que flipísima o sea tú estás obligando realmente a tus trabajadores a hacer algo que tú quieres que hagan tío y estás utilizando unos medios que son terribles estás utilizando tu fuerza laboral para alimentar tu paranoia totalmente tío y tu desviación sabes al final tío yo no sé si es porque yo no sé si es porque somos nosotros pero al final acabas viendo siempre el abuso de clase tío y de currelas y tal en todos lados tío tres chavales que eran unos pobres desgraciados seguramente perlísimas y fans de Judas Priest casi sin dudas seguro no tengo pruebas pero seguro he visto más de un mule un black in the law un black in the law un black in the law total he visto dos muletazos ahora que has dicho ahora que has escrito los mulets bueno o de Liner Skyner que es casi peor total tírame la imagen Nacho la de los cuatro la de los cuatro perlas es que son exactamente los Kings of León si o no el de la izquierda el de la izquierda de todo que es el es el Robin Gage que es el peor de todos tiene la cara tiene la cara del editor de Blackie Books tío mezclado con Jared Leto también o sea casi todos los capullos tienen la cara de Jared Leto totalmente tío es que es que realmente compartiremos esta foto son cuatro pavos a punto de tocar un grupito así de 2007 clarísimamente un poco sidoní también con el bigote de repente el batería que tiene el bigote Redneck los cuatro llevan patillas y el del bigote son 2007 las patillas son 2007 el 100% total cuando todavía no eran fascistas ahora ya son fascistas o sea el que lleva el que lleva patillas hoy es prácticamente de Vox de ultraderecha es así en aquella época era peor eran grupos y literatos de mierda imagínate pues el bigote para mí es el batería vale pues los Kings of León estos serían los Kings of León del noble arte de stripar empiezan su carrera homicida a mí sabes que me hacen pensar muchísimo en fotos de 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 contraterrorismo irlandés o sea me parecen me parecen loyalistas de el de la derecha lo parece un montón de Belfast sí no de lira loyalistas de la VF sí sí qué guapo tío lo compro excepto el del medio el del bigote es el que a mí es el que me chirría que es como súper redneck total sí pues también tiene la parte íbera que podría ser irlandesa total vale pues voy para allá vale Kiko la primera víctima de la Reaper Crew Linda Sutton de 28 años la secuestran el 23 de mayo del 81 y días después su cuerpo se ha encontrado en un campo de Illinois completamente mutilado y también como hacía Peter con el seno izquierdo amputado en este caso vale segunda víctima Lorraine Borowski mismo MO la secuestran el 15 de mayo del 82 un día antes de Jonacer para después aparecer muerta en un cementerio de Clarendon Hills vale dos semanas después de esto secuestran y asesinan a Shue y Mack y recogen con su camioneta a Angel York vale a esta chica Angel la esposan le cortan el pecho y la echan viva de la furgo tío su descripción de la Reaper Crew la policía la recoge pero su descripción no sirve de mucho tío esto es terrible supongo que pues yo que sé el shock postraumaticísimo de lo que le ha pasado hace que no de información suficientemente definitoria para poder hacer algo vale bueno o porque en la época en Illinois cuatro tíos con mulet es toda la población blanca les olía mogollón el el prepucio les cantaba el pozo y tenían mulet les cantaba el pozo a tabaco mascado no a tabaco mascado o el que te pones debajo del labio la policía dijo él igual que mi hijo nosotros otros mismos pobrecilla entonces antes de ser detenidos acaban matando a Sandra Delaware Rose Davis y atacan a Beverly Washington vale que es encontrada viva en una vía del tren con el seno izquierdo amputado el derecho completamente destrozado y esta vez si esta superviviente puede dar descripciones útiles de sus atacantes y de la camioneta que habían usado para secuestrarla esa es la clave en este caso es el otra vez los urbanos si los serial killers danasco pero los serial killers en grupo es imposible es lo más intolerable posible una manada esto es una manada una vez detenidos muy putamente las pruebas no son suficientes más allá del reconocimiento que hace Beverly Washington de fotos de Robin en plan es este tío lo reconoce a todos el momento que se pusieron a cantar a capela haciendo las voces esa secuencia increíble de Brooklyn Nine-Nine en el que el chaval les hace cantar los Backstreet Boys a los que están en la secuencia que te digo que te podéis cantar a los sospechosos esas son mis escenas favoritas de la historia Brooklyn Nine-Nine me encanta perdón pues les hace cantar Breaking the Law ella dice el del bigote desentonaba ese falsete es él vale pues qué pasa que las pruebas no son suficientes pero Edward Sprecher y los hermanos Cocoraleis acaban confesando todas las atrocidades confiesan hasta 18 asesinatos muchos de ellos indemostrables pero en la mayoría de los relatos los datos que aportan son mega detallados y específicos pero curiosamente en algunos otros se volvían como mogollón de difusos y como más poco claros porque lo que decían era efectivamente que habían participado en la mayoría si no en el 100% de los ataques bajo los efectos de las drogas y el alcohol en caso de tres chavales se tienen que poner cieguísimos para seguirle el ritmo al otro hijo de la gran puta vale qué pasa con otro hijo puta Robin Gage que siempre se declara inocente y les echa todo es que encima eso y les emarrona a los chavales en plan todo lo que están diciendo es mentira me quieren enmarronar yo nunca he hecho nada vale el tío lo dice todo tío con una tranquilidad estas acojonantes ¿sabes lo que te digo? perdona que te interrumpo un segundo hay una cosa hay gente los que sostienen los que sostienen la teoría la teoría la teoría de un pesimista del ser humano que dicen que para el ser humano lo normal es matar es mentira para el ser humano es rarísimo matar precisamente por eso en todas las guerras va todo el mundo borracho exceptuando los cuatro los cuatro los psicopatas el porcentaje de cero como tal por ciento de psicopatía de psicopatía que hay en cada corte social por tanto en estos tres tres borrachos y un psicopata te salen los números y además hay una cosa es muy interesante esto que acabas de decir porque yo en un ejercicio en un ejercicio que puede parecer como de querer llevar la contraria tío pero lo pienso de verdad cuando sabes el típico momento como de birrillas pos cena igual con otros padres del cole o con padres de familia como tú y sale sale este sale sale siempre como esta frase de si le pasa algo a mi hijo yo mato es en plan entonces yo en el fondo yo quiero pensar que también lo haría pero si lo reflexiono me parece que es muy difícil o sea tú no puedes matar ni al que ha matado a tu hijo en realidad porque es una cosa o sea matar es una cosa tochísima eso se lo dice un chicharelo que se ha tomado dos chupitos exacto y tú quieres pensar que lo harías es decir porque crees que es lo que o sea porque el dolor y la rabia perdón perdón el dolor no porque crees que la rabia que vas a sentir te empujaría a ello pero el dolor es tan grande que seguramente te inmovilice totalmente y la rabia en frío no sirve para nada efectivamente con lo cual ¿qué queremos decir con esto? que uno que para hacer las cosas que hemos contado en este podcast y en anteriores una y otra vez hay que estar muy chalado y te tienen que haber pasado muchísimas cosas y seguramente ir muy ciego como le pasaba a estos tres pavos y tener un corazón de hielo total vale pues Kiko te decía que cuando digamos cuando le preguntan a Robin Gage por todos los asesinatos él responde siempre con frialdad inculpando a los tres chavalillos y cuando la poli consigue la orden para entrar en lo que él llamaba la capilla declaran que se encuentra en un sitio que tiene toda la pinta de haber sido vaciado con anterioridad él el muy hijoputa seguramente se adelanta lo vacía y acaban encontrándose solo las cuatro pintadas de las paredes pero había alguno de los de los chavales de los cocoraleis decían que habían llegado a ver hasta 15 senos amputados en cajas en aquel lugar o sea que era un lugar terrible donde Robin Gage iba a hacerse pajas o sea con los senos amputados es un lugar terrible y un tío deleznable ¿qué pasa con Andrei Cocoraleis y Edward Spreitzer? que de entrada son condenados a pena de muerte pero solo Andrew es ejecutado en su momento ¿vale? la pena de Spreitzer acabaría siendo conmutada cadena perpetua en 2003 ¿vale? el otro hermano Cocoraleis Thomas es condenado pero abandona la cárcel el 29 de marzo del 2019 hace relativamente poco y el verdadero hijo de puta que es Robert Gage fue condenado al final a no sé cuántos años de prisión pero ahora mismo continúa entre rejas pero podría optar a la libertad condicional en 2042 cuando tenga 89 años yo si me preguntas ojalá Palme ojalá le pase algo alguna enfermedad grave y dolorosa le pase en prisión y no llegue a salir nunca de su y que tampoco haga un LP acústico de sus grandes hits de Kings of Leon o lo que sea spoiler spoiler último del capítulo y de la temporada de los superpoderes y de la aparición de Lucifer ni rastro ni rastro no se volvió a mencionar no se sacó el tema no claro le dijeron oye Robin lo de poder atravesar paredes eso que te iría de puta madre ahora ya no ahora ya no lo tengo yo creo que en una de mis películas favoritas de Spike Lee que se llama La última noche de The 25th Hour que la protagoniza Edward Norton tiene una pequeña lo van a meter en la cárcel a Edward Norton y le preguntan por qué superpoder elegiría de los superhéroes si querría volar o no se que y él dice yo querría ser el que atraviesa las paredes que yo creo que es el rondador nocturno pero yo quería ser me van a meter en la trena quiero ser el que atraviesa las paredes vale pues que te parece si para acabar te tiro el otro one hit one desde el 2007 rocambolesquísimo lo que te voy a contar vale la canción que te voy a tirar creo que podría afirmar que es una de mis canciones favoritas tío o sea me encanta me parece una canción flipante y en este caso como persona que ha hecho canciones alguna vez me parece perfecta casi tío o sea no porque crea que es objetivamente perfecta sino porque me hubiera encantado hacerla a mí me parece chulísima melódicamente todo me encanta todo esta canción vale es el Derchie Goes de The Last vale el LP de The Last es buenísimo también lo recomiendo entero es muy buen disco y además es muy extraño porque es una canción un álbum que cabalga entre el 88 y el 90 porque no se pasan cosas raras con esa canción y tal y yo tengo que decir que yo la descubrí en el 97 porque hizo una cover Six Pin on the Reacher grupo del que estuvimos hablando el viernes pasado tú y yo increíble esto porque es uno de los creadores uno de los one hit wonders más míticos de los 90 que es el Kiss Me de Six Pin on the Reacher que nosotros tenemos en nuestra lista de Pop y Muerte versionado por New Phone Glory por New Phone Glory iba a decir los Blink en una versión brillante de New Phone Glory pues en este caso los Six Pin on the Reacher hicieron una cover del Derchie Goes en el 97 que me flipó y cuando descubrí la original que era de The Last pensé vale o sea si la canción ya me gustaba por Six Pin on the Reacher la versión original es flipante y yo creo que es un tema perfecto para cerrar sí tenemos que decir adiós hasta la siguiente temporada ha sido una temporada épica maravillosa épica y gloriosa creemos y queremos que la que viene sea infinitamente mejor y queremos agradecer al Army todo su por supuesto su apoyo el suporte todo su apoyo y cariño y podemos decir y podemos decir esa frasecilla tan asquerosa y manida que se vienen cositas wow me ha pasado lo contrario que la piel de gallina que no sé si es un tipo de piel o sea claro lo contrario a la piel de gallina que sería como la la piel de tortuga coriácea de cuero nos despedimos hasta la siguiente temporada con un temazo va nos vemos en el siguiente temporada con un time de piel de gallina nos vemos en el siguiente temporada ¡Gracias!